Música Bueno y este es un recorrido que hemos hecho la mañana de hoy por las riberas del río grande de esta ciudad de Matagalpa ante lo que es el paso pues de este huracán Iota, como estamos observando pues el río está bastante a esta hora de la mañana bastante crecido su caudal por el sector del Rodolfo López y pues las personas por acá tomando sus medidas de prevención sobre todo las que se ubican acá en la cercanía del mismo hasta este momento pues todavía a esta hora no teníamos conocimiento si estas personas iban o no iban a ser evacuadas se hablaba que a eso de las 12 del mediodía mientras esto el río pues continúa por acá su caudal y los vientos también los vientos acá como estamos observando pues constantes desde la madrugada de este día martes así que este es parte del recorrido que nosotros hemos hecho por acá en lo que ha sido el día de hoy haciendo llevarles a ustedes pues esto que se está viviendo con Iota aunque por ahora pues en esta zona Matagalpa como ciudad no tenemos conocimiento si hay mayores afectaciones ojalá que no pues gracias a Dios y se anda haciendo este recorrido y si se anda aquí instruyendo a las personas para que tomen sus medidas vamos a ver si Brian te apuras un poco por allá el río está bastante crecido como que se quiere está socavando ya está a punto de meterse ya mejor dicho ya está a punto de meterse aquí al barrio eso es lo que le indica a ustedes si es que esa es la señal ya mejor dicho que ya viene ya mejor dicho a meterse aquí al barrio pero aquí más que todo estamos en el olvido después de este punto este ya comienza ya comienza ya ya comienza mejor dicho a meterse aquí a las casas y ahí ya está rompiendo ahí donde esté esa gente es un peligro de esta gente ahí un peligro claro que sí nosotros llamamos siempre a la precaución así que Brian con mucho cuidado por ahí ante esta eminente salida podría decirse del río grande de la ciudad de Matagalpa por acá por el sector de el Rodolfo López